Ahora ya sí me ponen cara, soy José Medina, estoy encantado de estar aquí con vosotros y voy a ser el encargado de movernos un poquito por las entrañas de la gala. ¿Cómo son las coronas este año? Bueno, espero que gusten. Siempre procuramos que sean las más bonitas y que sean diferentes cada año. Es la primera vez que entramos dentro de la gala y tenemos a Jennifer Urbano, regidora y coordinadora de esta gala. Exacto. ¿Cómo se pone esto en pie? Bueno, son muchos años, yo llevo desde 2004. No sé si nos puede enseñar solamente cómo es el documento. Es un documento, en este caso el traje puntual, el de baño, y tú aquí puntúas del 1 al 5, si no me equivoco. Y del 1 al 5 a cada candidato. A cada candidato. Te veo con un micro ahí. A lo Madonna. Claro. ¿Eso significa que hay cante? He dicho a lo Madonna. Interprétalo como bien. Quien te conozca sabe ya que arte va a haber, por lo menos. Algo va a haber, algo va a haber. Tengo aquí a los reyes salientes. Ya os queda poquitos minutos con la corona encima, ¿no? Nada. Sí, la verdad es que sí. Ha sido un viaje bonito, tres años, pero ya era hora. Para todas esas chicas que nos estén viendo y no sepan si presentarse o no, ¿tú qué les dirías? Que se presente porque es una experiencia inolvidable y te hace ganar mucha confianza en ti y todo, hay mucha autoestima. Olivia, en los cinco días de feria, ¿ha habido gente en Tutti Frutti? A reventar, a reventar. ¿Cuesta mucho dinero vivir la feria? Mucho dinero. Yo me he quedado a dos, mira. Bueno. Había hasta mi momento. Os voy a dejar que sigáis disfrutando de los amigos de la feria. ¿Se para la agenda en casa para la feria? La verdad que la llevamos siempre justita, pero mira, salna con gusto no pica. Después de dos años que sé que habéis estado parado, ¿cómo es volver a vivir una feria? A mí me ha dado la vida, porque dos años parado, encerrado en mi casa, sin trabajo, sin nada, con un montón de mantenimiento de vehículos, de negocios, y a mí me ha dado nuevamente la vida. Yo he nacido de nuevo otra vez. Tenía muchísimas ganas de agarrar este micrófono de Telenerja de la gente de mi pueblo. Muchas gracias a quien confió en mí, ha sido todo un placer y amenazo con volver. Lo dejo, disfruten de la feria y viva la feria de Nerja. ¡Gracias!